Hoy hemos sido afortunados al recibir de primera mano las experiencias de estos magníficos ponentes. Me salgo del grupo, ¿de acuerdo? Y si pudiera definirlos, creo que sería, con una palabra, creo que sería una, valientes, ¿no? Sí, valientes por demostrarse aquí de cara, ¿no? Así, con la última ponente que cierra esta primera conferencia internacional de enfermedades, de enfermedades de Lyme y co-infección en España, esta palabra de valentía alcanza a su máximo exponente. Tengo el privilegio de presentar no solo a una amiga, sino a una luchadora de infinita curiosidad científica, referente nacional y europeo de enfermedades de Lyme crónico, destacando su implicación en pacientes pediátricos en el campo del autismo y del trastorno por deficiencia de atención y preactividad. La doctora Alonso nos va a hablar de enfermedades de Lyme en la infancia, intestino, cerebro y más allá. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Abel, muchísimas gracias por presentarme así. Muchísimas gracias, Ana, Abel, Carmen, bueno, todos, gracias por vuestro trabajo. Carmen, me ha encantado, bueno, yo no he formado parte de esa recogida de datos, me ha parecido un trabajo increíble. Es parecido a lo que están haciendo en Estados Unidos, hay ya una base de datos, se llama mylymedata.org, tienen ya 10.000 pacientes, todos ellos ponen ahí sus datos online. Yo he intentado que nos metan a España, me dicen que no, que ya bastante tienen con Estados Unidos, pero es el mismo trabajo que hacen los americanos, pues la ha hecho Carmen con Jordi, el CSIC, o sea, increíble. Bueno, pues gracias por seguir aquí, después de no tener descanso, llevamos toda la tarde, muchas gracias por vuestra atención. Pues yo voy a hablar de la en pediátrico. No tengo conflictos de interés, soy pediatra, trabajo aquí en Madrid. Y, bueno, pues, ¿qué tenemos ahora, qué nos estamos encontrando los pediatras? Pues que está últimamente aumentando las alergias, las intolerancias alimentarias, el asma, las enfermedades autoinmunes en nuestra población. Se habla de la teoría de la higiene, que hoy en día tenemos más cuidado, se habla de problemas ambientales, no se sabe por qué, pero todavía algo que nos da más miedo es que están aumentando los trastornos del neurodesarrollo. 5% de la población escolar europea tiene TDAH, hay gente que cree, hay gente que no cree en esto. Un 1% en España tiene autismo, estos son niños que están siendo diagnosticados en torno a los 3-4 años, no sabemos de los que están naciendo ahora, seguramente es mucho más. En Estados Unidos ya van por 1 de cada 56, haciendo una media en los diferentes estados. Y en Estados Unidos el 15% de los niños hoy en día tienen algún trastorno del neurodesarrollo. Eso es 1 de cada 6. 1 de cada 6 niños entre 3 y 4 años tienen algo. O son TDAH, o son autistas, o son hiperactivos, trastorno específico del lenguaje, algo tienen. Y esto, pues, muchas cosas empiezan en Estados Unidos y nos van llegando aquí a Europa. ¿Cuál es el papel de la toxicidad ambiental y de las enfermedades transmitidas por vectores en todo esto? Pues hay que buscarlo, ¿vale? Lo que decimos la gente que, bueno, que decimos que esto es algo no genético, ¿vale? No hemos mutado, no hemos mutado en los últimos 10-20 años. Algo hay en el ambiente, ¿vale? Y lejos de ser algo alarmante, es algo esperanzador. Porque si es algo ambiental, es algo que podemos modificar, ¿vale? Entonces, bueno, pues algunos pensamientos acerca del line pediátrico. Me ha encantado, bueno, gracias al trabajo de Yena y de otra gente, los códigos del CIE han cambiado. Ahora se acepta la existencia del line congénito. Pues si la borrelia devasta la vida de gente que vemos aquí mismo tan firmemente, ¿qué no puede hacer en un feto? ¿Qué no puede hacer en una criatura de meses? ¿Vale? Entonces, bueno, pues tengámosle miedo, ¿no? Un organismo en desarrollo. La CDC aceptaba la posibilidad de que una madre embarazada abortara por culpa de la borrelia, pero no aceptaba que hubiera line congénito. Ahora el CIE 11 sí que lo acepta. Otras enfermedades como la lúes, la sífilis, es una de las serologías que se le pide a la embarazada. Pero hoy por hoy en Lyme no se aceptaba, ¿vale? Se necesitan estudios experimentales en modelos animales para comprobar, y ya hay algunos hechos, que efectivamente existe la transmisión transplacentaria. Y un segundo pensamiento en cuanto a Lyme es, en cuanto a Lyme congénito, si creemos que existe, ¿vale? La dificultad en el diagnóstico pediátrico, ¿vale? Los pediatras a veces decimos que somos como veterinarios, que los animales son pequeñitos animales, los niños, bueno, pues un niño que ha nacido enfermo, ¿cómo le vamos a diagnosticar, no? Un niño que le vemos que está siempre cansado, apático, que parece un vago, ¿cómo va él a quejarse si siempre ha estado enfermo, no? Pues es un plus en la dificultad diagnóstica en pediatría en el caso de transmisión vertical, ¿vale? Bueno, pues que lo podríamos confundir con rasgos de personalidad o simplemente él nunca se va a quejar, ¿vale? Epidemiología, ya hemos hablado muchísimo, Abel nos ha dicho sobre el sur también. La prevalencia de Lyme en España, en Estados Unidos dicen algo, dicen, pregúntale a los veterinarios. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos dicen que incluso hay algunos estados que no quieren decir que tienen una epidemia de Lyme, porque incluso el terreno se devalúa, bueno, políticamente no es lo más correcto, en cambio los veterinarios no tienen esos tapujos. Entonces, al parecer, además tienen estudios a veces más mejores de las garrapatas. En España solo hay un poco de Lyme en el norte, yo hace poquito intenté publicar un trabajo y me lo echaron para atrás y lo que me decía el revisor es casi no hay Lyme en España, solo un poquito en el norte, o sea que esto fue hace un año. Bueno, alta proporción de riquetsia con ori, eso sí que lo sabemos, Castilla-La Mancha es uno de los sitios de Europa con más fiebre botonosa mediterránea. La babesia, la bartonella, en nuestras garrapatas hay estudios de microbiología hechos, pero el problema es que en nuestras garrapatas, pues a veces la babesia es telaria bogelli, telaria cabali o la bartonella es bartonella clarigueae, son cepas que no se estudia su patogenicidad en humanos. Se acepta que a lo mejor en una vaca les dañino, pero en un humano no. Yo lo que digo es que a la garrapata realmente o a la babesia no le importa tampoco qué tipo de mamífero, pero bueno, al parecer las vacas sí que pueden enfermar, pero los humanos no sabemos. Y no hay serología para esa mayoría de cepas que se están encontrando en las garrapatas, junto con otras cepas que igual ni siquiera sabemos, no le ponemos nombre. Bueno, en la consulta de pediatría, ¿cuándo buscar una enfermedad de Lyme latente o con infecciones? Bueno, pues efectivamente Tan ya ha hablado antes de síntomas digestivos. Yo soy pediatra gastroenteróloga, pues en niños con diarrea crónica, en niños con enfermedad inflamatoria intestinal, te podrías plantear que tuvieran una enfermedad vectorial de base. Otros síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, estreñimiento, ¿qué niño no tiene esto? Ese es el problema, que muchas veces niños que tenemos en la consulta les etiquetamos de funcionales y nunca sabremos por qué no lo estudiamos si tienen todo esto. Yo, mi pasión son los trastornos del neurodesarrollo, en caso de autismo o TDAH, lo investigo. Patología psiquiátrica, niños con trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno del límite de la personalidad, fatiga crónica, ahora en La Paz hay una unidad de adolescentes con fatiga crónica, dolores musculares, tendinopatías, hijos de madre con enfermedad de Lyme. ¿Y cuándo no buscar una enfermedad latente? Bueno, pues el spot positivo. Yo veo pacientes adultos también y, obviamente, después de unos años de vida devastada, pues miran a sus hijos y se encuentran que muchas veces dan positivo. Entonces, tienen muchísimo miedo, es normal. Entonces, bueno, ¿cuál es la prevalencia de Lyme en España? Pues no lo sabemos. Hay gente que dice que en 100 años, 200 años, igual todo el mundo tiene Lyme. Si seguimos la curva que seguimos, entonces, ¿está indicado un cribado universal? Bueno, pues yo creo que no. A las embarazadas sí que abogaría por ello, ¿vale? Pero si no, mi opinión, y es una opinión que sí que comparte otra gente, pero otra gente no, es nunca hacer test a individuos asintomáticos, a no ser que sean recién nacidos o a no ser que les acabe de picar una garrapata o que lleven muy poquito, bueno, que tengan clínica, por supuesto, ¿vale? Pero si no, no. La anamnesis. ¿Qué hacemos ante un niño que sospechamos que pueda tener Lyme? Pues preguntamos por los síntomas, ¿vale? ¿Desde cuándo los tiene? Algún desencadenante. Hay niños que tienen estas infecciones y de repente empiezan a tener síntomas y a lo mejor la picadura fue hace muchísimo, fue una transmisión congénita. Una infección viral, una diarrea, una mononucleosis, una vacuna, la menarquia en las niñas, un episodio de estrés agudo, una picadura de insecto, a lo mejor le picó después un tábano y ya tenía Lyme congénito y empiezan a desarrollar síntomas ahí, ¿vale? Hay que preguntarles si tienen mascotas, si dónde van de excursión, algún hobby que tengan, dónde veranean, ¿vale? Yo tengo un amigo infectólogo irlandés que dice que tiene muchos pacientes que veraneando en la costa del sol que cogieron Lyme, los pobres. Bueno, picaduras de insectos, ¿vale? Los tábanos, sí que tengo pacientes con Bartonella que dicen que sus síntomas fueron después de una picadura de un tábano o de una pulga. Muchas veces la picadura de la garrapata, pues no eres consciente, pero sí que a veces te diagnostican de una celulitis, tienes ahí un rash importante y a lo mejor te recetan corticoides orales incluso, ¿vale? Miembros de la familia que tengan enfermedad en Lyme, pues obviamente por una transmisión sexual o congénita si pensamos que ella existe o porque están en un ambiente similar con las mismas posibilidades de haberla acogido. Y si son adolescentes, Horowitz tiene un cuestionario que él dice que la sensibilidad para el diagnóstico es de un 80%, pues él pregunta sobre síntomas, ¿vale? Y esto está disponible online y se lo puedes pasar al paciente. Examen físico, pues general el estado nutricional, muchas veces el niño está pálido, tiene ojeras. A nivel neurológico, le miras las funciones superiores, el nivel de atención, contacto visual, cómo habla, muchas veces tiene un lenguaje muy inmaduro para su edad. Los pares craneales, si son pequeñitos les dices que inflen un globo, que jueguen siguiendo su dedo. Funciones motoras, juegas con ellos, les miras el tono muscular, miras los reflejos. Hay muchos de estos pacientes que tienen un Guillem-Barré o una polineuropatía de milinizante crónica de años de evolución, tienen un poco de hiporreflexia. La sensibilidad, la coordinación, les dices que aplauden, que salten a la patacoja alternando los pies. Les haces caminar, miras a ver, muchos tienen alteración para la visión y no caminan bien. La propia excepción, la coordinación. Y luego está este test, es un test de visualización de contrastes. Hay muchos pacientes que se quejan de mala visión nocturna y de ver malos contrastes. Este test incluso está disponible online, dicen, no está validado, obvio, pero que se correlaciona con las neurotoxinas, sobre todo por agentes biológicos. Si colaboras lo puedes pasar. A nivel digestivo, si tienen distensión abdominal, dónde localizan el dolor, halitosis, eritema perianal. Esto se ve a veces en infección por parásitos o en una estreptococia perianal. Osteomuscular, le miras las articulaciones, si refieren ellos dolor a algún nivel, los músculos. Les auscultas, si tienen soplos cardíacos, la frecuencia cardíaca, si tienen sibilantes. Y en la piel miras petequias, a veces la babesia da fragilidad capilar. Estrías típicas de Bartonel, a veces no tienen estrías, empiezas a tratar con antibiótico y luego las desarrollan. Exantema paroxístico por fragilidad capilar y por su sistema inmune que reacciona así. A veces empiezan a tenerlo cuando empiezas a tratarles. Y en cuanto a pruebas de laboratorio, yo las que pido, ahora lo diré, sobre todo, pide aquello que te vaya a cambiar el manejo del paciente. Porque sobre todo si las envías al extranjero, el coste es elevado y el paciente ya bastante tiene. El helispot de Borrelia, que se hace ahora también en España y si no en el extranjero. El westernblot de Borrelia lo envío al extranjero porque tienen westernblots que son más sensibles, que miran muchas más bandas. Y te encuentras con que los de España han sido negativos y en el extranjero suelen dar positivos. Y además hay laboratorios extranjeros que están validados por organismos internacionales. Westernblot de Borrelia de tipo fiebre recurrente. Tengo muchos pacientes que han dado positivo. Está la Borrelia Miyamoto y que han hecho un estudio en Rumanía. Han dado muchísima gente positiva. O sea, estas Borrelias de los géneros recurrentes los tenemos muchísimo en Europa y nunca pedimos test para ellos. Luego también hay un TICPLEX, que es un nuevo método diagnóstico que lo han hecho los finlandeses. También a veces lo pido. Serologías varias para micoplasma, para clamida neumoniae. El Epstein-Barr normalmente lo tiene todo el mundo reactivado. El Campylobacter yeyuni. Otros virus. El FISH de Babesia. Serología de Bartonella. Esto lo envío a un laboratorio fuera, que es mucho más sensible, que también te hace un APCR y un cultivo muy específico. Pero, de nuevo, el coste es muy caro. La APCR que ellos hacen son 1.000 dólares. Pues efectivamente, si no me va a cambiar el manejo, pues no lo voy a pedir. Las NKCD57. Interleuquinas. Hago las que hacen en España y si no, pues también los envío fuera. La MCP1. No he visto aquí ningún laboratorio que lo haga. O el CD14 soluble tampoco. VGF. Sí que lo consigues aquí. Coprocultivo. Macro y micro de heces. La calprotectina fecal y el oro sumucoide para ver inflamación intestinal. El panel Cunningham. Esto es un panel de autoanticuerpos que se elevan en los cuadros de neuroinflamación inmunomediada. Esto lo hacen los americanos. Esto cuesta 1.000 dólares. Efectivamente, es mucho dinero. Entonces, pues también depende. A veces, si hay un niño con autismo que el papá lo quiere hacer, lo quiere documentar, pues oye adelante. Y normalmente, en autismo da casi siempre alterado. Son anticuerpos, antireceptor de dopamina 1 y anticamkinasa 2 que ellos dicen que se relaciona con cuadros de encefalopatía autoinmune inducida por infección. Analíticas a la madre. A veces, si pensamos que los dos tienen algún cuadro, pues oye, a lo mejor solo testas a la madre y así evitas pinchar al niño. Otros test, pues metales pesados, celíaca, genes, pues ver si tiene alteración en la metilación. Y bueno, eso, minimizar costes, pedir aquello cuyo resultado va a cambiar el manejo del paciente. El SPECT cerebral está publicado que en caso de Lyme crónico es una buena herramienta. También el PET. Este es el caso de un niño de 10 años con un cuadro de inatención y fatiga. Tenía el LISPOD positivo a Lyme, pero una serología en Western Blood negativos. Y mostraba hipoperfusión cerebral, cortical, temporal, bilateral, parital derecho y frontal derecho. Esto, bueno, pues lo pide si su seguro médico lo cubre y sabes que además conlleva un cierto riesgo de una dosis de radiación. Bueno, ortopantomografía. Pues ahora en Estados Unidos se habla mucho también de los focos sépticos como papel perpetuante en este tipo de enfermedades. Se ha visto asociado a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Si tu sistema inmune está luchando contra focos sépticos y bacteriemias periódicas por suelta a la sangre de estos patógenos, pues a lo mejor no puede estar a lo que está. Entonces, también dicen que las espiroquetas, incluso la borrelia u otras, espiroquetas de la boca que tenemos todos, que pueden ser, están ahí en un santuario en esos focos. Amalgamas, endodoncias, pues estos pacientes que están tan crónicamente enfermos, los metales le hacen mucho daño. Y los focos sépticos también, pues hay que mirar la boca. Esto sería mi sueño, pues hay gente que habla, sobre todo en el autismo, de las meninges que tienen un sistema de drenaje linfático propio y que en el caso del autismo está colapsado con muchísimos tóxicos y muchísima inflamación. Bueno, pues este grupo mide con una ecografía el flujo extraxial de líquido de cefalorraquidio. Entonces, lo que se ve es que por ese éxtasis del sistema de drenaje linfático, pues la medición es diferente en los niños con autismo. Y sería algo totalmente inocuo, que es una ecografía midiendo esas ondas en el cerebro. Bueno, en cuanto al AIMI autismo, TAN ya ha hablado mucho, ya ha dado muchos datos. Pues aquí hoy en día, por lo menos en España, ni los neuropediatras ni los psiquiatras piensan en esta asociación. ¿Qué hay publicado en esto? Bueno, pues se sabe que hay relación entre la infección materna, el embarazo y el autismo. Se ve que es la hospitalización por infección vírica en el primer trimestre se ha asociado a autismo, la infección bacteriana en el tercer trimestre también, infecciones genitorinarias en el embarazo en general se han visto asociadas a autismo, la infección materna por rubeola, citomegalovirus o herpes simple 2 también. Y, bueno, se ha visto que las embarazadas con aumento de IgG contra el virus herpes simple 2 en el segundo trimestre también tienen el doble riesgo de tener un niño con autismo. Luego, algo hay, o más infecciones o una activación inmunológica por infecciones en la mujer embarazada. Pacientes con autismo tienen mayor riesgo de hospitalización por infección. Podrías decir, ah, bueno, pues si tienes un hijo con autismo le llevas más al hospital por cualquier cosa. O sea, no, pues tienen más riesgo de hospitalización por infección tanto antes como después del diagnóstico de autismo. Luego, esto nos está indicando que tienen un desorden del sistema inmune y son más propensos a estas infecciones. Bibliografía en relación con la hemautismo, tan ya he hablado de alguno, pues hablan de entre un 25 y un 50% de los pacientes con autismo con serología o con otro tipo de pruebas positivas a borrelia. Otras infecciones en autismo, micoplasma, el virus herpes humano 6, clamidia, bartonella, erliquia y babesia también son más frecuentes. Y esta es la literatura en cuanto a esa asociación. Bueno, pues la última fue en el 2013 que dijeron que no, que los niños con autismo la seropositividad de la borrelia era igual que en los controles. Pero creo que todos los que estamos aquí no pensamos que una serología sea una forma adecuada de diagnosticar una infección tardía por borrelia. Bueno, en el autismo se ve que tienen un aumento de citoquinas proinflamatorias, de estas, y en el Lyme pues un perfil similar también de elevados. Y el espectro en el autismo muestra hipoperfusión cortical y en el Lyme también. Es algo que hay que estudiar, desde luego. Otras infecciones que pueden dar cuadros neurobiológicos graves, pues la bartonellosis, puede dar demencia, puede dar un cuadro agudo psicótico. Micoplasma neumonía, también puede dar muchos cuadros neurológicos agudos o crónicos. Y la autoinmunidad en el autismo, es decir, bueno, hay varios estudios que dicen que si tú coges una madre que ha tenido ya un hijo autista, y le coges los anticuerpos IgG y se lo inyectas a un modelo murino, es decir, a un ratón embarazado, los ratoncitos salen con conductas estereotipadas, salen con síntomas de autismo. Entonces, algo hay en el suero materno que es capaz de inducir esta neurotoxicidad. Entonces, bueno, pues estos anticuerpos, una teoría es que podrían ser desencadenados por infecciones. Hablan de MIA, que es Maternal Immune Activation, pues eso, la mujer embarazada, una situación de estrés, que puede ser un estrés psicológico, un estrés físico o una infección, se induce en un estado proinflamatorio y eso se lo pasas además al feto. Además, en estudios experimentales se ha probado a dar a INES antiinflamatorios y puedes incluso revertir ese estado proinflamatorio. Y encima, la placenta de los ratoncitos machos se ve que está más inflamada que de las hembras y esto va a favor que el autismo es tres o cuatro veces más prevalente en los varones. Este es un artículo del año pasado, de septiembre del 17, hablando de bacterias filamentosas, aunque no las tipificaron en la mujer embarazada, que promueven una respuesta TH17 que podrían ser responsables del desarrollo de autismo en el hijo. Y el tratamiento antibiótico en la madre lo previene. Esto es un modelo murino. Y esto es, bueno, Naviaux, es muy conocido por la gente que investiga fatiga crónica. Él investiga y está haciendo un estudio en autismo con suramina. Suramina es un altiemíntico que se usa para la enfermedad del sueño, para la tripanosomiasis. Y entonces, él dice que puede ayudar. ¿Otras infecciones en otras enfermedades del sistema inmune? Bueno, pues en la enfermedad inflamatoria intestinal, en algunos casos se han visto que pueden tener de base una abartonella y que realmente no era una enfermedad intestinal, sino una abartonellosis. Y luego decir que no es solo la borrelia, sino que un montón de microorganismos desencadenan enfermedades autoinmunes. Y esto se sabe y está documentado y está publicado desde hace mucho. Infección por proteus mirabilis, puede desencadenar una artritis reumatoide, clepsilia, neumonía, espondilitis anquilosante, helicobacter pylere, una PTI, una alopecia areata, estreptococo, un pandas o una nefritis, el campilobacter, un Guillain-Barre. El problema es que a veces a esta gente le tratamos con antibióticos y no mejoran. Entonces, decimos, va, pues la teoría de que todo fue infeccioso no vale. Bueno, pues es que a lo mejor el desencadenante fue infeccioso, pero hay que hacer más cosas. Y la borrelia, que estamos hablando en esta charla, es todo de borrelia, todo lo que puede hacer, pues que no puede desencadenar a nivel autoinmune. Bueno, tratamiento de laim crónico pediátrico, como lo trato yo, como lo trata normalmente la gente, pues yo doy antibióticos orales, a no ser que sea una clínica neurológica muy marcada y hasta que el paciente está dos meses asintomático. Doy probióticos y otros complementos que utilizo, pues estos pacientes tienen el sistema inmune alterado. Pues yo sí que soy partidaria de que una dieta oligoantigénica sin gluten, sin caseína, puede ser beneficiosa. A veces asocias antivirales, antifúngicos, suplementos, les ayudas a detoxificar, utilizo el dien, naltrexona en bajas dosis como inmunomodulador. Y luego, bueno, el niño está bien si la madre está bien, visión integral de la familia. A veces viene la madre y te dice, normalmente las madres con niños autistas están mal ellas, pero no lo reconocen. Pues empiezas a tratar al niño y a medida que el niño está mejor, ellas van adoptando los mismos tratamientos y van mejorando. Prevención de otros hermanos enfermos. Pandas, PANS. No sé si sabéis lo que es el PANDAS. Es la Pediatric Acute Neuropsychiatric Disease Associated to Stretococcal. Es una enfermedad neuropsiquiátrica pediátrica por culpa del estretococo de la garganta. Pues ahora ya no se habla tanto de PANDAS, sino que se habla de PANS, que es lo mismo, pero no solo por el estretococo, sino por otro tipo de microorganismos. Bueno, pues hay gente que para estos cuadros asocia corticoides o asocia gamma globulina endovenosa. La gamma globulina endovenosa en Estados Unidos, efectivamente hay muchos pacientes con Lyme crónico que intentan, sobre todo si se lo cubre el seguro, ponerlo. Pero ni está aprobado este uso, ni es totalmente inocuo y además es muy caro. Y muchas veces cuando dejan de administrársela, pues el paciente recae. Y luego en Estados Unidos también mucha gente hace terapia con lípidos, buscando estabilizar las membranas de las neuronas. Naviaus es el que os digo que investiga mucho de fatiga crónica. Bueno, pues él ha hablado de, antes que hacer estudios genéticos, él habla de hacer estudios del metaboloma. El metaboloma es pues todas las moléculas nuestras, ¿vale? Él dice que mirando el metaboloma de los pacientes puedes diagnosticar con una sensibilidad de en torno al 95% el que tiene fatiga crónica frente al que no. Y dice sobre todo que son los esfingolípidos y los cerebrósidos los que están alterados, ¿vale? Pues en Estados Unidos se hace terapia endovenosa con lípidos. Bueno, pues yo doy a veces fosfolípidos, fosfatilcorina y serina orales. Y bueno, para finalizar, ¿no? Pediatría. ¿Por qué me hice pediatra, no? Caminando un paso por delante. Curar a un niño es curar a diez adultos, ¿no? Un poco triste, hay que curar a todo el mundo, pero efectivamente los niños, pues, es más el efecto que consigues, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues prevenir el nacimiento de niños infectados. Hanna dijo esta mañana que habría que conseguir que los ginecólogos, desde luego, estuvieran interesados en todo esto, ¿no? Si creemos en ello. Prevenir las picaduras por garrapata, pulgas, tábanos también. Enseñar buena higiene dental, dieta sana libre de tóxicos, técnicas de control de estrés, tratamiento precoz de la enfermedad de laima aguda. Y no nos acostumbremos a ver a niños con alteraciones en el neurodesarrollo, ¿vale? Que no llegamos a las cifras de Estados Unidos. Y si llegamos, por lo menos, que sigamos investigando y tratando a estos niños. Que no digamos, ah, es un OCD o es un trastorno límite o es un TDAH y vivamos con ello. Y ya está, esto es un dibujo de una paciente que ya, pues sí que dice, daño, 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 estoy cansada, ¿vale? Pero a veces los niños no lo expresan como tal. Investiguemos, pues, ¿vale? Agradezco a los padres de mis pacientes pediátricos, de los cuales aprendo, tanto a nivel científico como a nivel humano. Pues la necesidad es la madre de la invención. Muchas gracias.